¡Vuelta! Espera que yo me lo cuento nada, pero quiero sobre todo la posición que vamos a eliminar y da igual que no uso la saldidad de malo como ya. A ver, a ver. Aciéndolo. Hola, bien. Nos vemos aquí hoy. Eh, bueno, esto es lo que nos dijo a Martín, el SONUNARIS, un cuidado de la cara actual. Eh, bueno, bueno, no la titulo a la iglesia que ya va a desatenderme y casquetas filosofía que a la iglesia se nituen, daquero adeñan abre a la iglesia e buscado que lo dieran a la iglesia. Bueno, eh, es que hayan hasta una sardinia liburu a los que esteran a todos, y a los que esteran a la iglesia y a la iglesia la iglesia y el libro que os mencionamos en el lado del Palermo y elsediburismo en la ilustración y la mapa Hoy vamos a ver la película y el precio de la cultura de la Cualcuta En el caso de la historia de México hace que viven unos años de la historia Islandia La gente está en la etapa La gente está en la etapa Y el mar del mar La segunda parte de la ciudad de Valencia se convierte en la ciudad de Valencia. En la ciudad de Sardinia, Eduardo Blasco Ferrer, en la ciudad de Catalan Apera y en la Universidad de Caliari. Porque nosotros habíamos que dos años, con los estudios de Catalan, sobre todo... En la ciudad de Valencia, en el Euskera, en los contextos de Catalan, en la ciudad de Valencia, Alguien a su casa, a su palacio, a su casa y a su casa. Se le dio la vida. La idea es que la muerte de laость de la guerra. La muerte de la insuficiencia, la muerte de la historia. y la historia de la historia de la historia de la historia la teoría contra jarreak baita, se entzut iran, gaurakun, teoría edo ilitzin agusiak, babel galat mila, ero mila, goz mila, urteto, yudupakko, eskuntza, eskuntza, ego eraz. Ecosiko de suena oso, teoria edo hipotezi contra jarreak, babelak. Y ahora, Sardinian historias, ere, sartxala daltxiki batzo, Sardinian, oso gutxi, jakin izatean dugu, eta odanen, entzatzen noen, ultrala horpen bat egin ez, entzat, togain izala, tirako hirako katzea, eta meldugua ere bai, sardinian historias, gero, paleozalginen, deuskaren arteko, lokarren bila gai anzatzena ez, toponimia, sardineko, toponimia zenbat, bueno, eusate horiko batzuk, eta, gero, hando, zergatek iraun ahal izan duen, eta zerak, euskalik txurako toponimia kan, eta bat, euskal toponimoan bila, bueno, horreko zenduz behia, genetika ikutu batzuk, eta bat. Baina dala, horreak pasatu horretik, babelasko ferreronan hipotezi, hipotezia, ikusita, gaur egundo sardinian, romantzan, latinian dico izkonda, eta, angotoponimia, nolenean, euskalde, eta angotoponimia, hartian dagoen, antza ikusita, eta, gero, beste, gauzarekin dotuta, eta, arkelopiako, osalatzu, euskalianaren, atzera horreta, genetikako, balorengo, eta tal, bere hipotezia da, esken glaseo, glaseazio, antia den ondoren, izolta, gurtu sirenean, xibora vera, gauzarekin, 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 eta, sardinia, populatuzala, migrazio importante, gauzarekin, sardiniara, emengo izkuntza, edaman zuela, eta, izkuntza horre, iraunzuela hori, aneku, zasegurara, balio sardiniara, deitzenan, izkuntza, iraunzue, erraunatarrak, nagozituarte, erraunatarrak, han zeudela ere, bai, iraunzuen, iraunzuen, lindena, zait magazine, mandialdean, angoizunza teorizak, barbarwidean da iztenze也可以an, tertaren Gaurria, barbaisia zaten zeuden zeuden. Zarteko, lautzea, ehhhenaz han dut, dugunzuan, euriten dut boraitak ara. Ba,Maunal hori, ho는데요elat hori hori dituen den beg graduateden, oh ahu, gozo habadamena! Se 1945 hand令ra Stanford hamar emails, Y luego, en el momento de la ley, se levantaba en la ley de la ley. Esto es el museo de la ley de la ley de Euskera, y el rey de la ley de la ley, que se habla de la ley de la ley. Gaean Sartután le leendo algo prescientífico a esa señora Loreto Derbas y Panduro Hago su escucha la de esa buena catástrofe de mi cuesta Y ahora, en su vida, de la Iglesia de los países más grande, y en su vida de la Iglesia entre la Iglesia de la Iglesia La Iglesia de Italia, desde el siglo XX, pero en Ibero, en Estados Unidos, no se hizo la Iglesia de Italia y el arrastro de la historia, pero también en el mundo de la historia, y en la historia de la historia de la Armenia, la Rusia, la historia de la historia, y en la historia de la historia. En el caso de la historia de la historia, y en el caso de Antonio Moguel, que es el libro de la historia de la historia, en el artículo de los iberos mexicanos que andaron en Italia, en el territorio de Roma, introduciendo el idioma de las cuentas. Esto es lo que se hace. En el momento, el texto va a ser el italiano. El texto va a ser el antológico de la República Literaria. El bascuencia tiene la fatalidad de que solo es entendido de los suyos. No hay quien se dedique a su estudio. Es despreciado porque no representa papel alguno en la República Literaria. Así no pueden los españoles hacer las combinaciones y comprender la torta de los que las hacemos. Se contentan, pues, con censurarnos de sistemáticos preocupados de amor patios y casi fanáticos. No hay tribunal de apelación en esta contienda y el pleito que da siempre sin decidirse. ¡No hay tribunal de apelación, secretaria y comprenderla en la de la de la comerciación de nosotros! Bueno, y quiero decir, ¿qué es verdad? Segunda, hablo de la corrompida, un gran ciudad con la de la comerciación de los Estados Unidos. Y de manera que nosotros les entendemos Fragen a los bandidos en el Mediterráneo. Y de fin a la historia, que respondemos a la historia en la historia de los bandidos en la historia. Eskuntza, de eskuntza induruparra, eszatebaterako latinak eta grecierak actuzituztelea, mila konzertu, baita konzertuaz traktuak, baila andaren izenak, asko eta asko actuzituztelea eskuntza mediterranea oieta di. hori, bereia concerned rebentziceunoten zizzilaen demandekoa Alorsita da, konzertu izten du vouna ezkuntza ez dut ikusko botan etimologiaren Westpilleaрузor moi. Eskuntzean bat 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 Hoien abotean eskuntzaagamuntza欢 betarako maal &alus prometi свою bainak berkzaillitzen zuen en Domingo de Uribe, la origen de la lengua vasca, Boroniana, y ahora Z, en Euskal Granada, fue elogeno de los que nos llevó a la ventana, y también fue elogeno de la lengua vasca. Y Euskal fue elogeno de la lengua de la lengua, y su nombre era dedicatorio a la Nóvila Nacional Vasca, dedicaba esta indagina sobre el origen del su Betesco y Leoma. 2 cosas importantes, Vittorio Bertoldi, que nos dice que se gara itacoara. En el caso de Euskera, 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 ¡Gorozti, y Euskera, en el caso de Euskera, en el caso de Euskera, se hace mucha y mucha gente. En el caso de Euskera, cuando fuera el caso de Euskera, Ginda, ginda esatenda zardineras, menede ginda da Gereza, Basoko Gereza, Masa Gereza Eta, ahorretere, eutxura buzera dota, zera, suxtretu izateko Gereziaren hitzada, euskaraz ginda izan glasitura azor, segura azor Eta, bueno, euskarain garrantzia, beragazkin maratzen du, batez ere euskara mugu augusketatik mehatxuta Egon nabren beret, iso nomiago, zen jakin joen, izlatxo lingüistiko hori Da hemen, hola oiteko abantaiaan baten diena, prehistoria halako izkuntza ikart, kiter, kete Dato, diguzte zuen, euskara zakekear, euskara, zera, en behar beharrez pasala, ensinako iztuden izkuntzen ikart, kiter, 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 kiter Euskara, iguruzkabar, eta, entenetzen, erostia lortzunuen, kalki bazki de latino de romantzo Halei, kostinuzionei eskuadrat Eta, landare izenei guruz arida, euskara zera, landare izenei guruz, eta, basentzu, kiter, 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 kiter. Dak da, annetzen, euskara, zera, buruzkabar, kiter, какo eh wijuaan izako. Y, en esta parte, ya, ahora ya la gente que está pasando en la facultad, pero, de hecho, es un de las cosas que se han visto. Es un de las cosas que no han visto. Bueno, ahora es algo. Este es el Wander. En Alemania, y en la parte de la sala de la sala de la sardina, lambra el internet se termina que no se termina de la residencia y la verdad y labanza pues nada de lo que quiero. Ir de la nariz, 시간이 a la hermana, por lo que af Maple, a gente de La Biblia, a la mujer de la blusa, Y en la historia, porque ya no he visto que en el trabajo no es muy alegría, Gaur egun ere badira eferle batzuk aion egintzen dioltenak esasko, baina eferle zuntakoak entzaldinean bertan amendoko Mauro Maxia eta amendoke artikulo baten beste a beste zerrendatzen ditu angol leku izenak, ze baina dukore horrein egindu gina uskabuz, eta ezaginak bat horretu, agarantzen abietan aritzu, aritzku, narizki, asun, nasune, azara, atzara, karkar, karkara, gaiur, gaiura, goni, goni, eta barretago. Baina nolak egiteko iraudetak hartzen duena da, edo guazko ferrer, bezan behar da, eneerat, so ditxarrez eta tristegi hauten hilindela, gazterik. Hala egite gira. Hala egite gira. Baina, alin bat artikulo gertzi ditu eta riguru galt ere bai, paleozak, lorera, etxile guzintea la sarreina neolitika, eguru indaren egoa zerratzen ditur eta betaren diturera bat zertuta eta, eta ba nesan bizoedana, bere aztatzen dira, Mesolitiko eskibar euskal erdia iberiartik garaunzelak, Hola, soy el que se me ha gustado mucho, es que no me estoy en un lado de los que no me han gustado nada. Que no me he visto nada. En el que se me ha gustado mucho, es que no me ha gustado mucho. 이시a Lur, mando, etabal. Y ahora, ¿es que no es cierto? Es que no es cierto. Es que no es cierto. Es cierto. Es cierto. Bueno. 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 E éstos. Bueno. Vale do artículo 4 de la lengua sagra. Comencemos con la Península Ibérica. Humregado, va a la actuación de la Lídea, y tenía una actividades vayan目前 a palabras. E tal vez en el artículo A, los vocablos en nombre, de la lengua sagra, conectamos con la península ibérica. Lur va a largar enElsex, Hola, hola, hola. la hipótesia y la hipótesia es muy bien. Es muy bien, como científico, es muy bien, pero es muy bien que la idea libre de la hipótesia es muy bien. La ilusión es muy bien. Y bueno, vamos a ver el tema de Blasco Ferrer. Y esto fue muy bien, cuando fue el tema de la hipótesia. Cuando nos va a ver el tema de la hipótesia, los autos sobre la hipótesia, que estaba en el genetista sabinera, con besos de jera y bueno, en lengua que he hecho en gaias en Euskal Herria y Iberia arremanac, en lo que he hecho en gaios y en el barrio de la barrio y en el barrio de la barrio y en el barrio de Xostenea en este pasado en el barrio a la mujer de la barrio de la barrio de la Xostenea que se ha atendido el barrio de la hemóvil que atendió el barrio de la Seguritza la Bambu Chiridz y Sesiza le xerrare gracias a hàng para el barrio de lailia nada es decirte entre palio de la y resulta, imprescindible casualidad y tras una mínima revisión no alcanza los estándares teléfonitos menos severos Alegia va a tocar en el ser que es la pizarra de la teoría Bueno, van a ahorrar Y ahora, teoría contra Jarría Cámen, es luz que bañaba Va a ver lo que leo lítico en teoría Lenizando una, va a ver lo que leo lítico Rango Cantábrico, Euskal Duñán De los estados, por lo que leo, de los estados Llega la Europa, la prueba y la森, y de los estados La teoría, la teoría, es forced a hablar Indoro, en Estado, en Estados Unidos Y luego, su historia, la opinión Es la opinión de la opinión Se dice que sobrevienes Anatolianzoto si de la tariuda que quizán si de la laboranza de la abel sanzasacus obtenak, bueno, desde ahorita va a hacer esta propuesta de que es así. Mapa honetan va a buscar el laboratorio de hipotezio identica, ¿está? La lengua de godezuda, a menudo el tipo paleolítico que nos en duena, ¿eh? Aguizamolitzake ba, gure esparutik, ba, migrazioak esedad, gero, digarren migrazio aldean un día, bairauta, neolíticoa, ekeldo, rujan esotzen da, eta esotzen da, banatzen da, zedad, gero, burgan herriak, minduiro parrak, daure mundo, ba, mundu erdiren durazoak, ba, bairri dean esotu zidela, eki aldean furena aldean dituke, iki aldean, harran idiai mundo elor drean, eta eki aldean y te potenik da, lorokal aldean eta eskanik, batzellak esta, pamatuat, palaOkalek de Emenne Sanzukela, gebatxean aldean eta ba, moso, engalasso, buchi, historiak eginoletan horretan d'aiztada buchi wabana. La historia de Sardinio no se ha hablado, pero no se ha hablado de la historia de Sardinio. y yo he usado y he usado por Roma y a la de Roma en los países de la ciudad, en los países de la ciudad de Ciclis, y en la ciudad de la ciudad de San Juan, y también en los países de la ciudad de Guadalupe, el mundo de la ciudad de Guadalupe, y en el país de la ciudad de Guadalupe, y por lo que no es el marzo de España, y en el debate de la historia de la historia de los monumentos y los monumentos, las obras de la historia y las portas de la historia. Y en la historia de la historia de los monumentos, la historia de los monumentos, y eso es lo que ha pasado. Esto es lo que no tenemos, que es una memoria que nos ha quedado en el mundo. Aquí en una ronda va a estar en el mundo. El mundo está en el mundo de la Comunidad, de la Comunidad de la Comunidad y en el mundo, que es el mundo, cuando lees aquí se le da igual a la Comunidad. Pero lo que es es que se le da igual a la Comunidad que está la cónica, que está la serie de ver, la masa de la orlámica de la arquitectura, que es lo que nos tiene que ver. La geología de la gente que está originada, de la historia y de la anécdica. También hay que decir que hay una reconoción sobre la realidad, que es un fenómeno neolítico, y que es un fenómeno de la historia de la historia. Y también hay que ver con la historia de la historia de la historia, que es un fenómeno de la historia de la historia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. la gente, ¿verdad? es un mural que es un manto y el trabajo de la vida como la gente, la gente y el trabajo de los maestros y la gente que no se puede hacer y la gente se puede hacer para que sea la parte de la ciudad Para eso, a partir de ahí, nos quedamos con la lectura en vida Hasta otra bibliografía latinoa En México, en México, es algo que va a tener acá Ugarra de arriba y salga de la gente Fueron unos minutos, un lugar arriba Se han ido a dudar Yo soy Dr. César y yo soy Dr. César, pero de verdad no me gusta, ni la verdad. y también una de las abuelas en el archivo de Badajo Badajo este es el origen de Nurax César y hoy es Nurax César de esta categoría de Sondo Serrán que es César, pero es el estudio de la creología cuando se refiere, se refiere y se refiere y se refiere y se refiere, significa que se quiere decir que es César y Ana César es César y César, que sí ساهل Badajoz César de esta categoría Barbaria, que era más de 10 millones de piernas barbarias Es que esas cosas son los problemas. Hortemos el trabajo en la obra. La obra es una obra. Ahora, la obra. Nuestra obra es una obra. Los hombres, los hombres. y en los años, en los años años, los soldados se llaman en Aquitania. En la época, la gente se llaman en Aquitania, se llaman en Aquitania, y se llaman en Sardín, pero en Aquitania se llaman en Aquitania. Pero, Babila, que dicen parte de Bostare, Aristos, Tartalazo, el secu, en su casa, pero a la gente en los que buscan a Bostar, que también es que el hijo de Aristía es una familia familia. Eso lo han dado. Aristía, el autor que dice Aristianes, el día de la historia de la noticia, no hablaba de la oportunidad. El reglamento en la época de Babila, pero no es un solo de la vida que se hacía arriba como Nereo Antonino y Tolomeo y la vida 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 esperaremos ser valenciana. Y también traigo una opción que va a ir balar, que es una hipótesis, a bailar, y eso traerse a bailar a la gente, o a bailar, y a bailar, y a él, va a traer clientes, y a él, y a él, y a él, y a él, hasta la que romántsas a la gente, dos vocal, euskara de selan, y a él, 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 le samぐ y y p com certeza. Aqué y Es mi Michuski, Zorbinota, Zoribina, patek de lo esandete Zoribinotezten pantorrio bateko, lipsandetekela, eh, paina koincidenzia, rodamos, Zoribinia, Zoribinia, Zoribinio... Landarei, beritainazendeza idea Zorbinituzki, Zorbinota, Zorbinilla, Palau. Bíndale el Santo Bota, bíndale el Santo Bota, bíndale el topónimo. El Santo Batero, el topónimo es un salazgo que era un dute, bíndale el sonado en mi aditxuan, barbarian. Y, correcta explicación de esas rezas, no la idea de esa quede, va a vivirla y un día, va a arreglame que se faltan a la tierra. Y la explicación es salada, pero la actualidad es la que se encuentra salada. Explicación falta a la población, jade y corta suña. Esta razón es la población por descapacidad. O sea, vendan, basa la población, hagan la población, hagan la garantía. Y, es que siempre se tiene que tomar la posibilidad de los dos. Los especialistas y los trabajos no se han estado en donde están afectados. Es por eso, solo es lo que hay que decir. He dicho que se va a hablar de esta historia de la historia de la historia. Esa oponimia es una oponimia muy buena, pero es una oponimia muy buena. Esa es una oponimia muy buena, pero es una oponimia muy buena. Esta es la italiacoa, la latina, la romántica, y esta la salza. Bueno, una oponimia es una oponimia más alta. La primera es la idea es la monta arana. Monta arana, usted ha mandado la salida. Heralde, cuando todos los estados, los desastros no se pueden despertar. El trabajo es una duración, y estamos en realidad con la duración del trado que no se puede despertar. es la lecua Euskara Reimer lecua es por ahora goia bueno, ahorita es la solución pero no es la galera la galera que se ha hecho y no me lo hago es de verdad Santana Arresi Arresi herrera el dago di Baratz Baratz en baratl natural Baratz Parallel Arretratratu Arretratratu urri confiar Góne, Urfule, y nos vemos en el caso de la ciudad. Háguer y txan, ya está en un lugar más barato, en el lugar del turístico, desde el momento de la ciudad, en el lugar 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 de la ciudad, y en el lugar de la ciudad. con fotos, Juan Meda de Reor, Oñez y Eduardo Bartos. Y luego, Uñez, Juan Ginean. Había tu guiñanea, Oñez, higuritxeto, y había tu bidea, y el dibujrera. Zacarxan a dara, batucar a tu género, se vean, cartela, oeste que te da unipusten, baina, cala y llune, y llune. Eta el dibujo, благодарoneko ditarleli y llunan. ¿Amen? Y llune. Eta, hainzinako zerea, dokumento eftan, kai bat, y llunea. Y llunea. Y llunea, eta bono, eta izken batean génerak, y llunea, la la contada, y cerra, jatzen den, arroia, estu, estu, chodula, jatzen den, jatzen den, aunga izak zera, el señor y el 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 ¡Gracias! Bueno, va a tener las veces en los proporciones que suceden a la iglesia. Y también va a bajar a la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia. ¡Aquí está bien la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia que ha estado en la iglesia, pero es muy bueno la iglesia de la iglesia de la iglesia de los amigos, una curación que se ha convertido en la lógica de los espíritus y el de la que amamos en nuestro espíritu nunca lo debemos hacer ya que la lengua al espíritu me condujo como yo ahora que no me tiró yo siempre traigo yo siempre le digo por lo que te amamos y se me da y se me da para todos y se me da Mira, una genética Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es. 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 Sí. Es. 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 de la vida, es el que se le ha dicho. Y se va a la vida, y se va a la vida. Y se va a la vida. Y se va a la vida, y se va a la vida y se va a la vida y se va a la vida. ¡Legas gracias!